Félix Salgado Macedonio, candidato a la senaduría por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Morena, Partido del Trabajo, convocó a los guerrerenses de todos los partidos políticos a la unidad en torno al proyecto que encabeza el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Por la mañana, en Tlapa, el exalcalde de Acapulco, junto a César Núñez Ramos, enlace nacional del Plan AMLO 2018 y la estructura electoral, con quienes intercambió información y llamó a todos los candidatos a trabajar en unidad, sostuvo No perdamos de vista lo que verdaderamente importa, que es el proyecto de nación. Lo que verdaderamente va a cambiar el país es que Andrés Manuel sea presidente. Tenemos que dejar de lado las envidias, rencores y enojos. Este es el momento para demostrarle al régimen de que estamos hechos y darle a nuestros hijos un futuro esperanzador, que ellos no padezcan lo que nosotros tuvimos que sufrir y eso solo se logra con trabajo duro y solidario, sin perder de vista que lo que importa es el triunfo de López Obrador. La mejor manera de apoyar a Andrés Manuel es dándole buenos números, con una estructura sólida y comprometida, que esté lista para defender los votos el próximo 1 de julio. Por eso, es prioritario tener al 100% la estructura electoral. Posteriormente, realizó recorridos casa por casa en las cabeceras municipales de Zapotitlán, Tablas y Copanatoyac, siendo acompañados por simpatizantes antes quienes declaró. Quiero hacer la invitación a todos los guerrerenses a la unidad. Quiero convocar a priistas, panistas, perredistas de todos los partidos. El futuro del país no tiene colores. Hago la más sincera invitación a que se sumen al proyecto que encabeza López Obrador. Las diferencias deben ser con las cúpulas, porque a los de abajo no nos perjudica por igual. Andrés Manuel va a ganar y él es la única esperanza de cambiar el rumbo del país. Hoy está demostrado que el país ya no puede más con estos gobiernos fallidos. Durante su visita por los municipios de Zapotitlán, Tablas y Copanatoyac, Félix Salgado Macedonio estuvo acompañado por Concepción Aguilar, candidata a la Diputación Local por el Distrito 26, y Saúl López Sollano, candidato suplente a la Senadoría. Para CN6 Noticias, Melina Mora.